¡Hey camaradas! Estamos en un nuevo video, en este caso nos metemos en Grembalo, este juego lleno de jefes totalmente alucinantes. Vamos a ir en este video, adelante ya un putero desde el anterior, y primero vamos a ir a esta parte, hay un jefe secreto ahí que está super mamado. Esto vamos a ir contra el jefe, contra el jefe final que no es tan poderoso, pero también está ahí. En primer lugar vamos a forjar la mega espada, esa espada tiene una hecha perrísima, voy a forjar las dos, a ver, la espada ya va a ser la más potente que voy a tener hasta ahorita. Es que mira nada más la potencia que tiene, se llama Valor's Age. Primero inicia Skull War, después Skull War y ahora Valor's Age, esa espada es la más perra. Vamos a quitar esto, y voy a ver que es, no, esa hecha es peor de la que ya la que tengo. Ahí veamos, vamos a comprar este nillo que es una línea super perra, y cuando haces un golpe de slap, equipaje, un golpe de slap, este, ahorita van a ver. Vamos a ir contra el jefe secreto, que es bastante, es muy fuerte el cabrón. Si van sin la arma que yo acabo de comprarme, sin el anillo, es mejor que vayan bien preparados, es que yo soy nivel, a ver, ¿qué nivel soy yo ahorita? Ese es mi personaje, nivel 12, soy nivel 12, tengo vida 170, un puta tos. Poderes de ataque 373, es una barbaridad. Es mejor que vayan bien preparados, porque es uno de los jefes más cabrones. En primer lugar, porque tiene mucha vida, es muy resistente, casi los golpes que le dais no le van a hacer nada. Y en segundo lugar, porque el cabrón tiene secuaces, tiene unos secuaces que son igual que el de grandes, son enormes. Claro, ahora con la potencia que hay, a ver, es que mira nada más, rebano, es que rebano a la perfección con mantequilla a estos cabrones. Esta es una de las zonas más difíciles del juego, es un jefe totalmente difícil. Y secuaces, es que este jefe también me recuerda un poco a Godzilla, el del 2002, por ahí salió la película. Una versión americana de Godzilla. No se basaron en nada el diseño original de Godzilla, sin embargo, tiene ese aspecto bestejo. Y yo inicié con esa película, me encantó esa película, y ahora ya hace más de Godzilla. Como pueden ver, este es uno de los secuaces, y es que es un puto monstruo enorme, pero eso solamente es un secuace. Ya el jefe es dorado, es gigante, tiene una vida increíble. Vamos a ir contra él. Está aquí, está aquí, mira, mira, mira nada más. Es que el cabrón brilla. Es que es como un semilloso, ¿verdad? Pues tu madre, pero es que tengo un... ¿Vieron el hachazo que acabo de meter? Ese poder que hace de que levanta piedras, lo hago gracias al anillo, eh. Vamos a matar un poco este jefe. ¿Por qué? Porque esto... A ver, cabrón, muero. Tengo la espada más poderosa. A ver, no, no, no. He venido a morir aquí un montón de veces, eh. A ver, cabrón, te vas a morir ahora. Hijo de tu madre, hijo de tu madre, no, 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 no. Tengo que regenerar mi vida. Lo bueno que tengo una poción que es... En esta poción de vida. A ver, ¿a dónde vas, cabrón? No, 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 no me toques, no me toques. No, perro, no, 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 no. Aléjate, aléjate, perro, perro, aléjate. Quiero que te le haga un poco el golpe de slap. Perro, 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 perro. Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Es que ahí viene, ahí viene, 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 viene. Es que tienes que hacer todo un... Bueno, ya con tiempo jugando en ese juego para poder esquivar de esta manera, porque si no, te mata. Es que me quedan posiblemente dos golpes. ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué hijo de su madre? No, 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 perro, no, 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 no. Él sigue invocando a sus perritos. Me queda un golpe, me queda un golpe. Si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Hijo de tu... ¡Ah, perro! Como pueden ver, vengo hiperpoderoso. Vengo como todo un dios y me destrozó. Le quedaban un par de golpes. Qué bueno que aquí está un spawn. Vamos a llegar a él otra vez. Es que lo voy a acabar en este video. Este es el primer capítulo del juego, el cual es totalmente gratis. Ya el resto de capítulos, que son con 4 o 6, lo recuerdo muy bien. Ya te los cobro. Voy a llevar un poco más de golpes de slap. Dirán, ¿cómo se cargan los golpes de slap? ¿Qué tanto digo? Se cargan matando enemigos. Mientras más enemigos mates, más golpes de slap te dan. El primer golpe de slap se recarga, pero los demás ya son con la sangre de tus enemigos. Y lo voy a recargar. No voy a irme a ver recargar por lo menos ese poquito. Voy a tener un poco más de venta. Hijo de tu madre, casi me araña. Bueno, no he puesto ni un armadura porque no sé si se va a tener. Estoy totalmente loco. Este juego me entiendo. Estoy totalmente emocionado. Hay un montón de... A ver, a ver, qué onda con este lagazo. Ahí viene este perro. Ahí viene. Te voy a acabar, te voy a acabar, perro. Aquí te acabas de dormir y te acabas de morir. ¿Ese cabrón qué está haciendo ahí arriba? No lo sé. Pero va a morir también aquí. No, no, perro. No, no, no. Voy a matar a este cabrón. Voy a recargar un poco de golpes de slap. ¿Por qué? Voy a hacerle... Aquí te acabas de morir, aquí te acabas de morir, perro. Golpe de slap. Golpe de slap. Me acaba de hacer un golpe de slap. Los hijos del diablo, los hijos del diablo, los hijos del diablo, hijo de tu madre. No, no, no. No puedo tomarme mi puta bebida. Mágico. A ver, a ver, cabrón. No, déjame, 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 déjame. Aquí me la voy a tomar, me la voy a tomar. Me voy a chingar a esos cabrones. Aquí, 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 te vas a morir. No, 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 perro. Ah, perro. Quítate, 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 quítate. Ah. Te vas a morir, te vas a morir. No. No, no me vas a matar tú. Yo te voy a matar a ti, perro, perro. No huyas, no huyas. Había luchado una vez contra el jefe final. No es ni la mitad de cabrón que este. El jefe final del juego no es ni la mitad de cabrón que este. Este me tiene que dar un montón de niveles de poder. Porque no es más cabrón, porque no quiere. No, no quieres. Ah, perro. Uye, huye, huye. Ahí viene. Uy, uy, uy. Aquí te mueres, aquí te mueres, aquí te mueres, aquí te mueres. No, no. No, perro, no, no, no. Ah, perro. Tenía esperanzas de matarlo más rápido. Pero es muy desgraciado. No, 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 no se deja, no se deja, no se deja. Tengo que ser más inteligente que él. Pero cómo, 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 pues si es una puta la cardeja. Por favor. Quítate, perra. Un maldito desgraciado. Quítate, 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 quítate. Para que dejen de aparecer sus secuaces. Tengo que acabar con él, ¿verdad? Es que no me dejan ni tocarlo. Y sus secuaces, ahí está el señor. Ellos no dejan aparecer. Ya se, chingue, perro. Ya sé cuándo se les va. Ya sé cuándo se les va. Voy a chingarme sus secas. Ah, pero perra cachetada, me metiste. Quítate, quítate. No, no, no. Aquí te doy, mira. Espera. Y voy a chingarme eso. No, no, no. Que se recargue el slab. Que se recargue, que se recargue, que se recargue. Viene, 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 viene. Fiera, 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 fiera. Déjame, 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 déjame. Ah, perro. Ay, 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 ay. Me sirve de paín para subir un putero de nivel. No, perro. A ver, te vas a morir aquí. Ahí viene tu ser. Oh. Ay, ahí, ahí, ahí. Corre, 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 corre. Bien, viene, 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 viene. Viene el putadizo. No viene el putadizo. No. No, no se murió Ya se murió, ya se murió Hijo de la chingada, muérete Ahora voy a tener dos golpes Es que voy a tener eso, eso Voy a tener dos golpes slap que se regenera No me subió nada de nivel Pero ya por lo menos los golpes slap no son un problema Vamos a regresar, vamos a chingarnos al jefe final ya de una vez por todas Aquí hay una forma, aquí hay un del transporte Me dan una hueva ir hasta allá Ahí está, ahí está Crack, perro Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Nos acabamos de echar al jefe más perro del juego Del capítulo 1 Porque el jefe final no es para tanto Dirán, ¿por qué te pusiste ahí? ¿Por qué te recargas tu vida al máximo? No, no es por acá, es por arriba Tu vida al máximo y tus golpes de slap también suben En este caso ya tengo dos con las chingaderitas que me dio Y es bastante bueno Hijo de tu madre Ese me va a hacer regresar y matarte Cuando hay un enemigo no te deja teletransportarte No es un problema muy rápido Para mí Aquí vamos, aquí vamos Espero y no me... Tenía tiempo queriendo grabar este vídeo Como llega alguien y me lo joda Está muertísimo No, no, no es verdad No mato Sin embargo Me amputaría bien perro O sea, venir para acá Aquí está el teletransporte O viaje rápido Y nos vamos contra el jefe final Que llevo diciéndolo Varios 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 Ahora se ve Deseándolo él y yo Cuando fui contra él Era nivel 8 Yo ahora soy nivel Vanguardista Es que soy nivel 12 Dos golpes slap Una espada hiperperrona Un anillo que te destroza Aquí va a estar el jefe A ver, a ver Quítate Quita, 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 quítate Quítate No me estorbes Aquí está Aquí está el jefe final Este es el cerdo No sé cómo se llamaba A ver, ¿cómo se llamaba? Seed Breaker No sé el nombre Voy Acá Ah, perra cachetada Me metiste En la nuca En la nuca Aquí te destrozo Sube, sube de vida Sube de vida, campeón Ah, perra madre Yo te estaba Sobre Uy, uy, uy Se lo está tragando Aquí te vas a morir Ah, perro Ah, perro Puta cachetada Es como pueden ver Ese jefe no es tan Tan brutal Como aquel desgraciado Que me torturó También porque no salen sus secuaces En ese caso Sí salen En ese No salen En aquel Salían putos lagartos Enormes Que me destrozaron Este no voy a botar No voy a botar Subir A ver ¿Cuántos niveles hubo? No voy a subir No voy a subir Pero golpes Tengo los cinco cargados Vamos a irnos por acá Y que es esto Recoge Es una piedrita mágica Para el acto 2 El cual ya tenemos que pagar Capítulo 1 completado Y al 100 Aquí ya Se acabó el video No por el momento Salir Ya Ya me eché Ya me eché el juego gratis Espero que os haya gustado Si es así Apóyelo Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye